...de defender la Constitución de los Estados Unidos, así que ayúdame a Dios. Franklin Roosevelt también fue conocido por ser el primero en sacar adelante el proyecto de lo que hoy en día conocemos como la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Vemos a continuación la siguiente juramentación del presidente Franklin Roosevelt. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Este último periodo del presidente Franklin Roosevelt no pudo ser culminado, lamentándolo mucho una hemorragia cerebral le quitó la vida. Tuvo que tomar el mando su vicepresidente en ese año, que fue Harry Truman, con el cual veremos a continuación esta juramentación en la que no vemos audio, pero yo le iré narrando algunos datos, rueden el video. Hi, Franklin Delano Roosevelt. Do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. God help me God. Bien, veíamos la cuarta juramentación del presidente Franklin Roosevelt, que como ya les he comentado, el único presidente en la historia de Estados Unidos que tuvo cuatro mandatos, sin embargo, el último no pudo ser culminado debido a esta hemorragia cerebral que le cegó la vida y tuvo que tomar posición su vicepresidente Harry Truman, que es el que ahora veremos a continuación. Se convirtió automáticamente en presidente el 12 de abril de 1945 al fallecer el presidente Roosevelt y en 1948 obtuvo la relación para la reelección para un segundo mandato. Ya culminada la Segunda Guerra Mundial, Truman hizo que el país se volcara en la acción exterior y promovió decididamente la creación de la ONU, siguió los pasos de su antecesor Franklin Roosevelt y en efecto se crea la Organización de Naciones Unidas. Financió un programa de ayuda económica para la reconstrucción de Europa, el Plan Marshall, en 1948 y organizó una alianza militar con sus aliados de Europa Occidental y Norteamérica, que hoy la conocemos como la OTAN. Y continuando en el tiempo, ya alrededor del año 1953-1961, asume el presidente Dwight Eisenhower, que autorizó la creación de la NASA. Vamos a ver a continuación su juramentación. Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear. Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of the president of the United States. That I will faithfully execute the office of the president of the United States. And will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Bien, era la juramentación de Dwight Eisenhower, presidente estadounidense, pero vamos a ver a continuación la juramentación de un presidente muy querido y recordado acá en Estados Unidos, John F. Kennedy, quien lamentándolo mucho, como ya todos sabemos, fue asesinado y no pudo culminar su mandato. Vemos a continuación la juramentación de John F. Kennedy. I will faithfully execute the office of the president of the United States. I will faithfully execute the office of the president of the United States. And will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Ahí vimos al presidente John F. Kennedy juramentando, como les comento, uno de los presidentes más queridos, sin embargo, no pudo terminar su mandato. Cuando fue asesinado, cuando realizaba recorridos, esto previo o cuando se estaba preparando su campaña presidencial a la segunda reelección, sin embargo, pues no pudo culminar su mandato. Fue un presidente que trabajó por los derechos de las personas de color. Incluso una de sus primeras medidas fue darle la libertad a, yo lo tengo acá en las notas que les había preparado. Fue una de las primeras personas que le dio la libertad a Martin Luther King cuando cumplía condena por trabajos forzados en Georgia. Muy querido, como les he recordado, trágicas su final y muchos de sus familiares, incluso uno de sus hermanos también cuando se estaba postulando para la presidencia de Estados Unidos, le fue cegada la vida de la misma manera a través del asesinato. Con esto hacemos nuestra primera pausa y ya seguimos con más de este recorrido por las diferentes juramentaciones de los presidentes de Estados Unidos desde 1932 hasta el año 2017 con el presidente Donald Trump. Esta transmisión especial está siendo presentada por Doral Center y Miami Center for Orthodontics, creando sonrisas en un ambiente amigable y de cuidado. Pierini Aesthetic Surgery, una solución para su belleza. Jesús Reyes Low, su abogado de inmigración. American Black, piezas originales que reemplazan las originales. Alaymo Group, una opción que debes evaluar en inversiones de bienes raíces. La Ceiba Tire Shop. La Ceiba Tire Shop. La Ceiba Tire Shop. La Ceiba Tire Shop. Gracias.